La siembra de papas en tierras de la empresa agropecuaria Orquita, mayor enclave productivo de Cienfuegos, inició por la granja número 4 con la meta de plantar 115 hectáreas del tubérculo. La empresa va a sembrar 300 hectáreas de papas, de las 300 hectáreas de papas, 80 son de Nacional, que es la que comenzamos a sembrar hoy. Hoy empezamos en tres formas productivas, en dos UVB, la UVB4, la UVB2 y la UVPC Che Guevara, que son las que intervienen en estas 80 hectáreas de siembra de papa nacional, que se debe iniciar cosecha sobre el 20 de febrero de esta papa nacional. Las otras 220 hectáreas restantes, para las 300, son 30 de semillas y el resto para el consumo de la población, más el turismo y la industria de la empresa. Hasta el momento, la infraestructura para afrontar la actual campaña de siembra está a la mano. Cuentan aquí con 12 máquinas de riego certificadas, así como tres nuevas fertilizadoras. En comparación con otras contiendas, se decrece este año en 50 hectáreas de plantación debido a problemáticas para la adquisición de recursos agrícolas. Sin embargo, se esperan rendimientos promedios de 18.7 toneladas por hectárea. En esta campaña van a sembrar seis provincias, papa, altemisa, mayabeque, matanza, cienfuegos, villaclar y ciego de Ávila, y se incrementa el municipio especial de El Jalobendú, que hace muchos años no sembraba, con 30 hectáreas, donde abarca un total de 6.000 hectáreas a plantar, donde se debe obtener una producción de más de 120.000 toneladas. Hombres y mujeres de diversas formas productivas agilizan las labores de la siembra de las 300 hectáreas del tubérculo, que de cumplirse los pronósticos debe concluir el próximo 30 de diciembre. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.